y como ustedes saben siempre les muestro los pedidos que me hacen mis seguidoras hermosas les muestro este juego de mantel miren estos son las servilletas de tela miren el acabado muy muy bonito es especialmente amigos para pues en la caída de agua de gaseosa súper práctico de limpiar y más que todo seca así al toque te viene con esto de aquí bueno hay muchas formas en que uno puede ser el mantel de tela darle forma dobladitos en rosas hay variedad incluye también esto de aquí les voy a mostrar para que ustedes vean esto del medio disculpar que estoy con una sola mano miren viene con este detallito y es larguito grandecito y incluye ya este es el mantel grandote ya yo digo este es el mantel para la mesa también viene con este detalle con sus blondes así bien bordaditas miren qué bonito y este pedido se va para estados unidos así que ya estoy empaquetando pedidos por acá y si quieren este pedido igual me escriben en mis redes sociales en facebook me encuentran como una peruana en turquía en instagram como peruana en turquía si todo junto y aquí les voy a dejar mi número de teléfono y por aquí porque no así yo siempre reviso los pedidos que me llegan a ver si me falta algo me llegó otro juego de té otomano qué es lo que está saliendo más miren el detalle hermoso verdad esto también se va para eeuu viene con aluceras son seis tacitas acá también viene con sus con sus tapitas y esta fuente incluye la fuente así que también este pedido chicas se va esta semana hola mis chicas cómo están bienvenidos a otro videíto espero que ustedes se encuentren muy bien bueno yo me encuentro muy bien mi esposo también está muy bien recuperado ya era a partir del día lunes estamos martes aquí ya comenzó ir al trabajo porque bueno hay que trabajar no y está muy bien mi suegra sacó el test como le dije en el último vídeo pues salió negativo también ella está súper bien no tiene nada gracias a dios todo salió como habíamos pensado y como nos dijo también el médico así que en esa parte estamos súper súper tranquilos por ahí leí un comentario que me decían acerca de los productos que estoy vendiendo que porque no le pongo los precios ok yo les voy a decir que porque no se le ponen los precios directamente cuando hago un vídeo porque nosotros bueno yo en mi caso me gusta mantener mis precios para mí y para mis seguidoras que me quieren comprar porque si bien es cierto hay muchas latinas que están vendiendo productos pero pues cada quien tiene precios diferentes no y yo sé que algunos de ustedes pues han ido a comparar no al menos yo soy consciente de los productos que yo vendo que son súper buenos y que pues los precios son de acuerdo al producto ya también les he dicho que no es tanto el costo y el producto sino el costo es el envío por lo menos para latinoamérica obviamente el envío sale un poquito más caro porque obviamente está en otro continente entonces sale un poquito más en cambio para eeuu sale un poquito menos para países cercanos europa sale un poquito menos pero todo lo que es país latino sale un poquito más y también demora en enviarse un poquito más más o menos un mes a una semana o tres semanas dependiendo cómo va el cargo yo lo envío por ptt en cambio cuando hay otro precio hay el paquete normal y el paquete vía avión que te llegue en 15 días que claro está también cuesta un poquito más al paquete normal entonces hay muchas opciones que yo les doy para que ustedes elijan por eso es que no ponemos nuestros precios en mi caso yo no pongo mi presión es que yo lo venda súper caro yo vendo productos de calidad que te van a durar que no se va a oxidar son no son teteras de lata sino son teteras súper buenas que no se te van a negre y chicas por aquí estoy envolviendo los paquetes que tengo que llevar para pues este enviar los pedidos para eeuu y me ha encantado esta toalla que me ha pedido la seguidora me encantó el detalle miren qué bonito de ojos turcos yo le he probado y ahora está muy bonito y también ese de aquí esto ya se acabaron solamente queda esto y miren igual los detalles muy bonito y aquí tengo otro más y ya me pidió dos de aquí y uno pequeño y pues esto es todo lo que tengo que envolver nosotros con enviamos amigos yo lo envío con este papel porque no quieren nada que esté de nombre ni de la empresa donde has comprado nada quieren todo todo cerradito así que me toca pues es lo que tengo que enviar hoy día este amigos es un juego de mantel que también los había enseñado así que este es mi trabajo tengo que empaquetar todo muy bonito aparte les dejo también un mensajito y por ahí también les regalo este ojito turco que es mucho mejor regalado aquí le enseño como yo mando lo que ustedes me piden siempre con un regalito aquí como ojo turco bueno les doy para escoger y ojo turco me pidieron así que bueno hay la forma en como yo lo arreglo lo empaquetó muy muy bien amigos para que llegue en muy buen estado ya llegué a la agencia donde yo envío mis pedidos ya me lo han embalado me lo ponen en caja bien bonito ahora me lo están pesando y me están dando la cantidad que pesa según el kilo es la cantidad que debemos de pagar así que por eso es el costo amigos porque digo esto amigos porque quiero que ustedes también vean la diferencia no la diferencia de la calidad del producto que uno ofrece y también en la comparación de precios es muy importante eso yo sé que todas queremos ganar un dinerito de estar que obviamente es bueno no pero también hay que ser conscientes en vender bueno una vez aclarado ese tema cuento que amigos mi esposo que vino el día sábado aquí en la casa que fue su último día de cuarentena pues vino todo un engreído quería que le sirva esto que le preparé esto que le de chai que le de café es que mi mamá me daba así mi mamá me deba almorzar a esta hora me daba de cenar no me preguntaba si quería chai ella me traía y me obligaba a tomar chai y yo le dije ok a ver a ver un momentito tu mamá es tu mamá yo soy yo yo soy tu mujer y pues yo decido aquí en la casa como yo te doy de comer que comida y a qué hora bueno no sea la comida obviamente yo sé almuerzo y cena no y el primero desayuno pero pues mi esposo ya se acostumbró pues que mi suegra le de todito así servidito el esto le esté atendiendo como aquí las turcas son las turcas atienden muy bien a sus esposos los reciben en la puerta le sacan los zapatos para que entren y toda la cuestión yo no hago esto me puedo sacar los zapatos y él mismo lo mete en la zapatera por si acaso y pues vino todo sí súper increíble eso es lo malo que a veces cuando se quedó de mi suegra se vuelve un engreído cuando nos hemos quedado a dormir con mis en la casa de mi suegra mi suegra la tiene amigos como él fuera un bebé sinceramente si no le da la comida la comida en la boca es porque en fin pero lo en grie como fuera su bebé no claro yo entiendo de que todas las mamás vamos somos unas engreídoras con nuestros hijos y más que él es el único hijo yo entiendo en esa parte pero hoy es mi esposo ya no es un niño no tiene ya su edad y pues cuando vino aquí el sábado yo dije a ver chico o sea por favor tu mamá es tu mamá y yo soy tu mujer y ok yo no soy turca yo no es que te voy a servir cada rato chai cada rato café sino yo pregunto no y si no quiere pues no quiere pero pues mi esposo me dice mi mamita me atendía yo le digo pues si quieres ir donde tu mamita te puedes si abres la puerta que tu mamá te atiende nada más yo le dije que te dije que te quedaras hasta el domingo y vinieras el lunes pero no me hiciste caso y me dice no es que mi mamá siempre me atendí y se pone todo un engreído así que el domingo ya me puse a cocinar no atenderlo como su mamá lo atiende pero sí o sea darle lo que necesita no el almuerzo el desayuno pero el desayuno el almuerzo y la cena pues como siempre lo he hecho diariamente aquí en la casa pero bueno se vino así se vino así todo engreído ya ya se calmó su ingreimiento pero a veces me molesta y me dice este ay dame chai le digo ok yo te voy a hacer de chai es que yo no le decía a mi mamá que me de chai ella solita metería el chai y yo tengo que decirte a ti que me sirva chai que me sirva el café y yo lo miro así con la cara de que me estás queriendo tratar de decir yo le digo ok pero hace calor pues yo te pregunto si quieres chai o no le digo y así no son como se dice choques culturales que siempre vamos a tener entre pareja no ya hay veces a mí me cuesta adaptarme más que todo en esa en esa cultura no de estar atendiendo mucho al marido porque aquí como les vuelvo a repetir aquí se le atiende muy bien al esposo entonces a mí me cuesta mucho eso no por menos carlos preguntarles quieres chai quieres café quieres agua tomate esto que el chocolate quieres el otro quiere galleta no soy mucho de eso si es desayuno ok tu desayuno completo en la mesa con tu chai tu café tu pan tu bermelada tu huevo tu aceituna por acá sirve un desayuno pero una mesa grande para dos personas y pues llega el almuerzo tu sopa tu segundo no mucho porque es comen poco tu agua tu agua tu airán que es el yogur que ellos toman tu limón tu ají y ya entonces mi suena no mi suena le da cuando le sirve sopa le pone un pedazo de pan o sea son de comer en esa parte fuertes a bastante pero mi suena como que yo siento y yo he visto no también otras casas turcas que atienden muy bien al esposo no es que tengo que aprender pero es que mi esposo también tiene que adaptarse a mí y ya pues a veces me bromea y todo no pero si amigos aquí al esposo se la atiende muy bien más que todo cuando viene de trabajar he visto como les dije al inicio de que a veces cuando vienen hay que esperar en la puerta al hombre decirle bienvenido a la casa cómo te fue en el trabajo yo le digo soy esposo siempre siempre y pues a veces la esposa le quita los zapatos y lo meten zapatera yo no mi esposo lo hace pues luego hay que servir el desayuno a él el desayuno la cena y preguntarle pues si quiere chai si quiere café yo estoy haciendo eso últimamente preguntando pero es que no estoy así carro insistiendo quiere chai quieres café y quiere esto no poco a poco tampoco soy turca como les digo soy latina y si tengo que atenderlo obviamente bien lo voy a atender pero no es que voy a estar cada rato preguntando y eso se lo he hecho a mi esposo así que tenme paciencia le digo hasta que me adapte esta cultura que es difícil es difícil amigos por más que uno tenga tres cuatro o cinco años viviendo aquí a veces cuesta no estar este a veces nosotros los latinos o bueno más que todo yo que soy peruana no somos muchos de atender al esposo o sea atendemos sí pero también el esposo es que te ayuda no o sea te trae los cubiertos te ponen la mesa entonces aquí es un poco distinto no o sea yo no digo que mi esposo no me ayude pero hay esposos que no ayudan que simplemente sentados ahí y esperan que la mujer les haga todo y que les traigan como aquí las turcas lo hace acá les muestro esta tetera que yo tengo ya la tengo un año y miren ni siquiera se oxida nada acero acero puro igual aquí miren con tulipanes muy bonita y es de buena calidad así que yo les vendo productos buenos que les van a durar de que no se les va a poner para nada feo y también tengo la de porcelana este de aquí en la tetera de porcelana que tengo que recién me la he comprado ya lo he usado viene con su jevecito para que no se dañe esto de aquí y no se me ha mal logrado ni siquiera se ha reventado nada miren viene también con esto de acá de silicona para que no te quemes y para que muy bonita esta tetera es la que más me ha salido en ventas ya se acabó este fue mi último stop así que dije no yo la quiero y ya lo he usado y verdad que es muy muy bonita miren en la cocina cómo se ve vamos a ponerlo ahí mire dígame si no se ve hermoso a mí me encanta por aquí estoy haciendo mi sopa de pollo acá estoy poniendo orégano para echarle ahí pero bueno mire linda verdad y estas son las dos teteras que yo suelo vender que no se te van a alegrar y te van a dudar muchísimo y más que todo son de acero son muy muy buenas y esta que también tengo tengo aún teteras de porcelanas pero de este diseño amigos ya no hay así que si deseas algunas de estos productos pues me escribes además amigos mi suegra me llamó el mismo sábado que vino mi esposo en la noche el domingo y ayer lunes también me llamó mi suegrita diciéndome que por favor que no me olvide de hacerle el chay con limón que darle bastante manzanilla que le prepare sopita que no me olvide el pan porque le gusta y todo y pues o sea no es que me me sienta mal no para nada sino es que como es el amor de madre no por más que nuestros hijos tengan 100 años vamos a ponerlo así siempre vamos a engreir los no y nada yo solamente le escucho a mi suegra y le digo si acné no te preocupes bueno en turco no no te preocupes entonces este nada así lo atiendo a mi esposo engreído el niño y ahora sí amigos me despido no se olviden de suscribirse de darle like al vídeo de activar la campanita para que seas el primero en ver mis vídeos y también de compartir con tu familia amigos o con las personas que tú deseas el canal de pero en turquía para que siga siga creciendo nos vemos en un próximo blog bye